En este día tan bonito A la que tanto admiramos A quien con mucho respeto Con orgullo veneramos Madre llena eres de gloria Eres la reina del cielo Lucen en ti los colores Hermosos como el reflejo Que destellan de las flores Más lindas del universo Cantando se ven pasar Las aves con alegría También vienen a cantarte Mi Virgencita María Recibe tú nuestro canto Con dicha fe y alegría Mi reina del Tepeyac Te cantamos con honores Mi Virgencita adorada Recibe las oraciones Que mis hermanos te brindan De todos sus corazones En este día tan bonito Con orgullo te cantamos Por ser madre del Señor Al que también adoramos Por eso es que hoy hasta el cielo Este canto le mandamos Para mi reina dorada Gloriosa recibe el canto Y todas las alabanzas Que en tu honor te dedicamos Por eso es que hasta tu nombre En el alma lo llevamos Virgencita eres la madre De todos los mexicanos De todos los mexicanos Y todo el mundo lo sabe Incluyendo el Vaticano Por eso es que te cantamos Así como acostumbramos Virgencita te pedimos Virgencita te pedimos Por todo el mundo también Pues todos somos tus hijos No importa el color de piel Mi Virgencita querida La dueña de nuestra fe La dueña de nuestra fe La dueña de nuestra fe La madre Laнь de nuestra fe Gracias por ver el video.